Hola chicos, aquí Nacho. Si ustedes piensan qué raro ver al Nacho en un set de televisión, imagínense lo que pienso yo. En estos últimos años, muchas cosas de mi vida han cambiado y súper rápido. De hecho, me cambié de casa, me cambié de casa, me cambié de casa, ah, y me cambié de casa. Y me acostumbré para que al parecer la gente va a seguir preguntándome por el resto de mi vida ¿Cuándo fue de las aventuras de Sofía? Participé en varias cosas que de hecho las tengo escritas y se las voy a leer. Tres canales de YouTube, un álbum, un cómic, videos de bodas, fotografías en discotec, documentales, publicidad, muchos eventos. E incluso grabé un video que me hizo entender muy bien los límites de mi canal. Han pasado en realidad muchas cosas partiendo por el hecho de que ahora tengo... Cuatro. Trabajo. Trabajo en televisión como rostro digital en un programa nocturno. También soy locutor en la radio de Coca-Cola For Me. Que no hay que decirle radio porque una plataforma de entretenimiento es una radio. Es una... ¡Una radio! Como YouTuber haciendo videos para internet... Necesito amigos. ¡Caerea! Definitivamente necesito amigos. Y en un proyecto secreto que no les puedo contar todavía de qué se trata, pero... Ya les voy a decir. Y ahora mi rutina funciona más o menos así. Todos los días me levanto, camino, tomo el metro, camino y llego a la oficina. Ahí mi trabajo consiste en mostrar por Facebook las reuniones donde se toman las decisiones sobre el contenido del programa de lunes a viernes. Luego de todo eso me voy caminando hasta la casa Coca-Cola para comenzar con mi segundo trabajo. Ahí tengo un programa que se llama Rock and Joystick de lunes a viernes con Rodrigo Gallina. Y a veces me toca... Más ser una que otra cosita extrema. Después de eso tengo que venirme nuevamente a este canal, más precisamente a este estudio, porque tengo otro trabajo que es entrevistar a los invitados del día. Ustedes no pueden escucharlo, pero está acoplando todo, hermano. A los invitados del día en un backstage también de lunes a viernes. He tenido que entrevistar a mucha gente con distintas personalidades e ideas y creo que eso ha sido uno de los desafíos más entretenidos que me ha tocado hacer. Y para terminar, me voy a la casa. ¡A la casa! ¡A la casa! No, ya, en serio, ¿a qué hora me voy a la casa, weón? Estoy cagado de sueño. Ya es la 1.30 de la mañana y recién me estoy yendo de la oficina. Terminé una jornada de trabajo y vamos que mañana hay otra. Y finalmente mi calendario terminó transformándose de esto a algo como así. Así que como ya habrán notado, ha sido todo un proceso de aclimatarme, de acostumbrarme a este horario, a la exigencia también. Pero ha sido un proceso muy, muy bacán. Lo único malo es que me ha mantenido alejado de YouTube porque no me ha dado el tiempo. Y ahora con este video de anuncio, quiero informarles que vuelvo a YouTube una sola vez por semana. Como cometí errores cuando más pequeño, de creerme que me las podía todas y de subir muchos videos terminadas fundiéndome. Ahora estoy un poco más viejo, un poco más maduro en ese aspecto. Y aunque sean poquitos videos, no voy a dejar internet porque yo vengo de internet y ahí es donde creo que pertenezco. Quiero agradecer también a todas esas personas que me han podido seguir en Instagram y han estado un poco al tanto de lo que he hecho en este tiempo desaparecido de YouTube. Les quiero dar un agradecimiento especial a las personas que están apareciendo acá por estar constantemente activas. Los invito a que me sigan. Me cerraron mi Instagram pasado, así que tuve que empezar uno desde cero. Los años no pasan en vano, gente. Vamos a seguir avanzando, cabros. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 Gracias.